La Federación Venezolana de Maestros en la entidad merideña ofrece un balance acerca del paro realizado durante 48 horas este 22 y 23 de octubre. Conversamos con el profesor Ramón Alicontreras, presidente de la Federación Venezolana de Maestros en Mérida. Bueno, en primer término quiero agradecerle a todos los maestros, en particularmente también y enfáticamente a los padres representantes y a la sociedad civil que se pronunció a favor del magisterio. La Universidad de los Andes también aquí en el estado de Mérida se paralizó en apoyo a esta lucha que es una lucha de todos, porque los profesores universitarios como los profesores de educación básica, media y preescolar, todos estamos sufriendo la misma necesidad, estamos sufriendo y padeciendo las mismas situaciones. Fue un éxito total, a nivel nacional fueron el 85%, es probable que haya dado un poquito más, pero nosotros tomamos una media porque hay sectores donde los maestros no tenían alumnos, pero estaban dentro de las aulas. Pero se nos daba como un 85% y a nivel regional, ahí sí les puedo garantizar que hubo un 92% de paralización, pensando que en la ciudad de Mérida la mayoría de instituciones estuvo paralizada, incluyendo a los institutos de educación católica que están inscritos en AVEC, que también respaldaron. Si no hay educación, si no hay maestros buenos, no va a haber en ningún momento una paz, porque ese niño hoy, si no se forma, mañana va a hacer un atentado contra la misma sociedad. Entonces no es un problema del maestro, es un problema social y le ataña a todos, por igual, a gobernantes y gobernados. Rojos, azules o amarillos, de cualquier color que usted lo saque, todos somos corresponsables de la situación de la pérdida de la educación en Venezuela. Nosotros estamos esperando que el Ministerio de Educación, porque esto es un pliego de peticiones de carácter conciliatorio, que está introducido a nivel nacional. Por eso los maestros a nivel de todo el país, y especialmente respondemos por el Estado de Mérida, tienen estabilidad en su cargo porque están amparados por el fuero sindical. Porque fuera del petitorio a nivel nacional, nosotros introducimos un documento con ese petitorio, aquí en la inspectoría, donde le damos y le pedíamos al ciudadano inspector que cubra, de acuerdo a la ley y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el fuero sindical para todos los educadores, estén o no inscritos en la FBM. Agradecemos las declaraciones del profesor Ramón Alicontra, el presidente de la Federación Venezolana de Maestros en la entidad merideña, que entonces hacía un balance muy positivo acerca del paro de 48 horas cumplidas esta semana. Narcia Elgado, Olinforma.